Oh, en esta noche amor, yo no he pensado en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mi gira ver el mundo Como siempre, hacemos un viaje y nos vamos a estar y dice Gira el mundo, gira, en el espacio sin fin Con mis amores apenas nacidos, con mis amores ya terminados Con la gloria y el dolor de la gente como yo Y mi amor, es tanto de sueño mi amor Nel tu silencio ya mi perdo Es solamente a poco a ti Y mi amor, no se lo ferma, salva de un momento Y mi amor, no se lo ferma, salva de un momento Yo, yo que pensaba que eras algo especial Hoy la vida me ha enseñado algo más Que en torno a mi gira todo Como siempre, y gira el mundo, gira, en su espacio sin fin Y mi amor, no se lo ferma, no se lo ferma, salva de un momento Y mi amor, no se lo ferma, salva de un momento Y mi amor, no se lo ferma, salva de un momento Y mi amor, no se lo ferma, salva de un momento Y mi amor, no se lo ferma, salva de un momento Y mi amor, salva de un momento Gracias, que bonito